Un motociclista perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito registrado entre el municipio de Becerril y la Jagua de Ibirico. La accidentalidad vial en el departamento del Cesar sigue dejando víctimas fatales. Un joven de 27 años perdió la vida luego de colisionar contra un árbol cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en la vía que comunica a Becerril con la Jagua de Ibirico a la altura de las palmeras del Tucuy. Jason Daniel Quintero Rivera sufrió graves politraumatismos que le ocasionaron su deceso de manera instantánea. El cadáver quedó tirado en medio de los matorrales la madrugada de este jueves y fue visto por transeúntes de la zona quienes dieron aviso a las autoridades. Al lugar arribaron unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar encargados de efectuar la inspección técnica al cadáver y posteriormente lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde llevaron a cabo las labores forenses. Se conoció que la víctima trabajaba en un complejo carbonífero de la zona y cuando se accidentó se desplazaba hacia la Jagua de Ibirico procedente de Becerril. Quintero dejó una hija de 5 años. Tanto ella como sus familiares se encuentran devastados por este trágico desenlace. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Objeta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques